Llevo el auto acá en el modo Sport. Tengo activado lo que es aquí en Acura el equivalente en General Motorrad Super Cruise. No lo estoy usando, pero lo tengo activado porque me está ayudando a guiar en la línea de la carretera porque lo siento en la presión que me hace el volante en las manos. Como tuve la oportunidad de hablar tanto esta mañana, ya vieron ya con la gente de la compañía, porque yo tengo muchas preguntas de esta maravilla que es el Audi S8 para decirle que por favor se suscriban al canal, que activen la campanita. Esto es un pequeño comercial mío para ustedes. 80% de la gente que ve mi vídeo no se suscribe y los ven porque los views están altos, pero no se suscriben. Entonces, por favor, suscríbete, activa la campanita y yo súper agradecido. Y voy a tener que hacer vídeos especiales ahora, pero súper especiales, hablando solamente de lo que está pasando con este mundo de electrificación, que es un mundo fantástico, pero lastimosamente, y aquí no estoy hablando de una marca u otra, esto aquí entran todas, no nos están diciendo la verdad de cómo funciona y es pura matemática en lo que se trata de electrificación, lo que se requiere para cargar un auto, la velocidad que se puede cargar un auto. Tome en cuenta que en mi casa, mi casa yo tengo 5 kilowatts, en mi casa además hay 5 kilowatts y eso yo me siento el rey, es más que suficiente para lo que necesita toda mi casa. Entonces estamos hablando que esto se requiere una cantidad de electricidad a una velocidad para que una batería se cargue bien. Si lo cargas muy rápido, entonces la batería no se carga igual que si la cargas lento. Entonces es complicado todo esto y se lo voy a ir explicando poco a poco. Voy a tener que hacer vídeos especiales para eso. A la compañía no le gusta que yo haga eso, porque entonces como que estoy hablando contra la electrificación y a mí me encanta, pero este auto me parece maravilloso. Lo que no me gusta es la parte cuando se ponen a decir lo rápido que lo vas a cargar. O sea, no, no, no se ponen a decir que si es lo más limpio tampoco. Hay muchas cosas que no están bien y lo que no está bien aquí es cuando no dicen la verdad lo que está pasando, pero vamos a olvidarnos de su momento. Vamos a seguir con lo que tiene este auto que me parece un auto fabuloso. Hay que ver con este auto va a ganar muchos clientes nuevos, es un segmento muy importante y han diseñado un auto espectacular. Ya sabemos que compartimos la plataforma Ultium, esa plataforma que se comparte con General Motors, pero cada uno diseña su auto a su manera y esta gente en este interior han hecho un trabajo maravilloso. Quiero que se fijen en todo esto, lo que es parte de arriba de la consola. Lo que han hecho aquí esto es como un cockpit solamente para mí, con todos los materiales, costura lindo se ve y el cróster central que tengo en el centro acá con súper buena visibilidad. Ese cróster central también a mí me permite decidir lo que voy a ver. Lo puedo programar, qué quiero ver acá y qué quiero ver acá. Todo eso se lo explicamos ya esta mañana cuando estaba yo con la persona de la compañía. Aparte, este botón que tengo acá es el botón que me activa esta navegación. En Acura se llama Acura Watch 360. El diseño interior ya estaba hablando que toda esta parte de arriba me parece increíble lo que han hecho porque es como si fuera el cockpit de un avión que te está mirando aquí de frente y toda la parte de arriba incluyendo allá por las esquinas, las curvas, todo está lindo. El sistema de sonido van Olsen. Les cuento, nos regalaron una bocina de bluetooth para para la casa que yo no tenía una nueva. Las que tenía me la han regalado también la compañía de autos. Por hace tiempo me regalaron una nueva que supuestamente es una maravilla como suena porque esta compañía hace audio increíble para los autos y para la casa y eso me parece espectacular. 18 bocinas con 14 canales de amplificación, o sea que el sonido de aquí adentro es de primera. Yo tengo activado ahora lo que es la regeneración del freno, el manejo con un pedal donde él para el auto, miren, full. Si yo lo dejo lo para completamente, pero lo que estamos haciendo es que estamos tratando de regenerar la batería con las paradas que estamos haciendo y siempre que tengo un carro eléctrico le activo eso a lo máximo. Primero me gusta cómo se siente lo que nosotros conocemos como el manejo de un pedal. A mí no me costó absolutamente nada de trabajo acostumbrarme a eso. Y segundo porque si regenera la batería y todo eso de regenerar la batería es muy bueno. Acura habló de que ellos también tomaron muy en cuenta de que no querían todo que fuera touch porque la gente demostró que eso no le gustaba. Pusieron todos los botones convencionales, por ejemplo, los que tenemos acá en el centro que son todos los del aire acondicionado, calefacción y enfriamiento para los asientos, volumen, temperatura, todo eso lo dejaron botones reales a pesar de que esto sigue siendo un sistema touch. Y la gráfica de esta pantalla es súper de alta definición, súper buena. El roste central también y el headshot display que tenemos adelante también es súper ajustable. Lo pones a tu gusto, a la derecha, a la izquierda, al tamaño que tú lo quieras poner. Y todo eso ellos lo hicieron tomando en cuenta el feedback de toda la gente que son los clientes de Acura, por supuesto. Acá tenemos dos conectores de USB y un conector de 12 voltios. La palanca esta de las marchas decidieron al final no ponerla aquí en el centro para utilizar muy bien todos los compartimientos y los espacios que tenemos acá. Ok, toman en cuenta que tenemos espacio abajo y tenemos espacio aquí arriba con esta separación que te separa bien de lo que es el pasajero. Como lo tengo puesto yo ahora en el modo deportivo, la suspensión está un poquito rígida, dura el volante, que es como me gusta manejar a mí en esta carretera de California. Los autos, salidas de aire acá, salidas de aire allá, por los dos lados, todo horizontal, muy bonito. Y hay autos que el cromo no le queda mal. A este auto el cromo no le queda mal porque viene muy bien aquí con el logo de Acura en el centro. No es full plano en la parte de abajo porque tiene un poquito plano en la parte de abajo porque se siente bien la costura, todo. Y aquí es donde se enciende la línea azul y la línea verde de lo que sería su versión del Super Cruise que ellos le llaman la navegación 360 de Acura, que también está bien, son 400 mil millas de carreteras activadas ahora en todo Estados Unidos. Si yo lo pongo, mira ahora lo traté de poner aquí, dice que en esta ruta no está disponible, pero hay 400 mil millas de carreteras que ya el carro conoce, que están activadas y van ampliando. Eso va creciendo constantemente porque eso lo empezó General Motors, como están compartiendo mucha tecnología, esto lo tiene aquí también ahora en este en este auto. Tenemos todos los controles del asiento a la mano izquierda con soporte lumbar, ok, y el movimiento incluso de la parte para alargar lo que sería donde descansan tus rodillas, todo eso se hace desde aquí, la parte de abajo. Aparte de eso está esta pantallita pequeña que es lo que monitorea la tensión que tienes tú puesta aquí en el volante, incluso cuando está usando el sistema de ayuda de navegación y todo lo demás, todo eso, lo controlas esa pantallita para mirar tus ojos, para monitorearte, para que no te pongas a leer, porque han habido muchos accidentes, sobre todo con los autos de Tesla, que están usando esa navegación full de Tesla, y la gente lo que pasa es que se pone a hacer mil cosas en el carro, y tú no puedes, el hecho de que tú puedas ir lo que se llama hands free, no significa que tú puedes soltar la mano del volante, y ponerte a leer un libro, o andar por teléfono, porque vas a chocar, y eso es lo que ha pasado, incluso ha habido grandes demandas por ese, y hay que poner atención, no existe todavía ninguna tecnología que te permita olvidarte de que estás sentado en un auto, y sentarte atrás, como ha hecho algunos locos que se sientan atrás, y no dejan que este auto sea, o sea, que el auto vaya solo, eso no existe, eso está muy, muy prematuro todavía, le falta, si vendrá en su momento, pero le falta un poquito, visibilidad buenísima, techo solar doble panorámico, tenemos, el espejo está montado sobre la puerta, no sobre el pilar, y eso nos da también esta segunda ventanita aquí adelante, para visibilidad, que no tengamos ningún tipo de punto ciego, muy, muy súper equipado con todo lo que es seguridad, el auto, portavasos, cargador inalámbrico, aquí en la parte de adentro de una buena, una buena gaveta, un buen espacio, igual que acá, los compañeros, en la parte de abajo, los materiales, estos son, lo que es una piel, esta piel se llama piel de Milano, como si fuera italiana, pero se siente muy bien, con muchos poros, porque tenemos, eh, enfriamiento y calefacción, para pasajeros y pilotos, todo eso está súper, eh, a mí, eh, el auto me ha gustado mucho, y me ha gustado mucho, cómo se siente aquí, cómo se siente la parte de la manejada, ok, se siente, uff, espectacular, aquí tengo una parada, que voy a hacer esta parada, y después continúo yo manejando para mostrarles a ustedes, para mostrarles a ustedes, eh, más cosas del auto, déjenme hacer esta parada, que había que hacer acá un momento, y ya después continuamos. Esta es la segunda parte de la ruta, les quiero enseñar algo importante, hay varios niveles, de, la regeneración, aquí tenemos como el pie, que se pone en el freno, acá, y, el, el pedal regenerativo, dice normal, yo lo puedo poner, que me lo pongan bien alto, o apagarlo, yo lo voy a dejar ahora, yo venía normal, ahora lo puse alto, quiero ver la diferencia entre uno, y el otro, voy saliendo aquí, ahora ya de regreso, a lo que sería el punto de partida, les quiero mostrar, que aquí a la izquierda, yo tengo una serie, de, botones, que es donde cambio los modos de manejo, y todo lo hago aquí, en la parte de abajo, y el interior, tenemos, este tono, que es blanco, pero ya ahora vi que tienen uno rojo, con el interior rojo, queda, y negro, esa combinación también queda, bonita, tenemos doble bocina en la puerta, cuatro bocina en el techo, tenemos los turistas aquí, son 18, ok, son 18, bastante, 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 yo creo que, lo que quiero acelerarlo, cuando salga de esta carretera, tengo el modo individual, deportivo, nieve, y normal, aquí pueden ver, los modos, siempre me gusta mucho más, el deportivo individual, tú lo pones a tu gusto, pero no hay nada, como el modo deportivo, porque es donde todo se pone, pensado, en lo que es, la velocidad, ahora si yo viviera, en un barrio, donde no se puede acelerar, ok, siempre, pero acá, como si salimos a las carreteras, y salimos todos, si se puede, uff, el freno ahora regenerativo, está puesto en high, y se, ahora da unos frenazos tremendos, yo lo voy a volver a poner en normal, porque ahora lo acabo de sentir, déjame acelerar aquí, de salida, tiene mucha fuerza el auto, mucha fuerza tiene el auto, wow, pero, si saco el pie del acelerador, el freno es duro, el freno es duro, porque ya le enseñé, como lo vas cambiando, aquí en la puerta, tengo memoria, para, dos pasajeros, ok, muy bien el auto, muy cómodo, muy buena, me gustó bastante, se parece un poco, como si fuera, un station wagon, de esos que habían antes, porque lo han bajado, es un SUV, que lo han bajado bastante, y, el trabajo está especial, ahora, va a competir, va a competir con el Lyric, porque, es la misma plataforma, comparten cantidad de cosas, como estoy viendo yo aquí, ahora cantidad de cosas, solamente, el diseño, es lo que cambia, más o menos, en el exterior, tenemos la suspensión, independiente, amortiguación, totalmente adaptativa, o sea, que el auto está, cuando está activado esto, en high, el frenazo es duro, wow, hay que acostumbrarse, porque está acostumbrado, ya no va a haber ningún tipo, de problema, ni nada, pero hay que acostumbrarse, que está manejando, de otra forma, completamente, diferente, a lo que uno está acostumbrado, a andar en un auto, estaba leyendo ahí, lo que pasa exactamente, cuando lo tiene en modo, deportivo, una de las cosas que cambia, es el modo de aceleración, el sonido de la aceleración, el auto baja, se pone más bajito, porque la suspensión es de aire, eso él baja, y, la rigidez de la suspensión, la rigidez del volante, todo cambia, voy a acelerar, acelera como un animal, este carro, la verdad que sí, wow, muy bueno, muy muy bueno, porque, tú no quieres andar, en un auto, de este tamaño, que no tenga este tipo de fuerza, a pesar de que son autos pesados, por ser autos eléctricos, esa batería grande, que tenemos abajo, son especiales, si no fuera por esa cantidad, de controversia, que existe, de todo lo que hayan, electrificación, y lo que quieren hacer, estos son autos maravillosos, solamente, tienen que decirnos la verdad, y nada más, si nos dicen la verdad, la gente estuviera más conforme, porque, mucha gente, este no es su único auto, el eléctrico, tienen también un auto de gasolina, en la casa, otros sí, bueno, en lo que es la manejada, a mí me gusta mucho el auto, tienen que probarlo, tienen que probarlo, pero lo que es la manejada, es excelente, en el espejo retrovisor, tenemos lo que es la cámara, ok, y tenemos lo que es, el espejo retrovisor, yo lo voy a dejar, en la cámara, no me había dado cuenta, que la teníamos, pero a mí me encanta, cuando tenemos la cámara, excepto de noche, que no tiene muy buena, muy buena visibilidad, por el resto, vale la pena, que lo prueben, vea, aquí estoy ajustando, lo que es el soporte, el un par del auto, ok, todo, todo cuando toco el botón, me activa para acá, bueno, acá atrás, lo abres con la llave, lo abres desde adentro, y lo abres, también, con la patadita, no sé, voy a decir que eres ahora mismo, a ver, les quiero mostrar, cuando bajas los asientos adelante, toda esta parte de atrás, queda bastante plana, o sea, que no pierdiste, el espacio de carga, de ninguna manera, tiene mucho espacio, aquí hay salidas, de aire acondicionado, que vienen desde atrás, y, por supuesto, recuerda, que tenemos todo lo que es la batería, en la parte de abajo del auto, por eso, el centro de gravedad es bajito, el balance del auto, es bajito también, pero muy bien, tenemos más bocina, este carro tiene 18, ya les dije ya, lindo está, lindo, para cerrar, acá tenemos el botón, para cerrar, no pregunté lo de la patadita, sí, sí funciona la patadita, eso es lo que quería verificar, porque en la presentación, te dicen tantas cosas, que tú no te lo puedes meter, todo en la cabeza, así, de un solo viaje, aparte tenemos ganchos, en todas partes, para cuando pones cara de atrás, la puedes agarrar, y nada se sale de ahí, muy bien, va pasando la prueba de ese lado, listo, bueno, en la parte de atrás, acá tenemos el spoiler, de fibra de carbono, toque lindo, toque especial, que te va a costar, comprarlo aparte, Type S, el logo de Acura, de este lado, ZDXE, porque estamos hablando del auto eléctrico, y All Wheel Drive, versión con dos motores, sabemos que tenemos dos motores, y un motor, depende ya de tu bolsillo, y lo que quieras invertir, creo que apunté por aquí atrás, lo que son los precios, va a salir primero que nada, el Type S, que es el que yo estaba manejando, y el A-Spec, 58,350 es el A-Spec, con 358 caballos de potencia, 324 libras a pies de torsión, y un rango de 313 millas, con un motor doble, tenemos 490 caballos de potencia, 437 libras de torsión, con 304 millas, este que tengo en mi mano, que es el que yo maneje esta mañana, casi 500 caballos de potencia, 544 libras a pies de torsión, con un rango de 278 millas, este te va a costar, 67,350 dólares, así como lo tengo yo aquí, más estos accesorios extra, que le pusimos, que son todos estos toques de fibra de carbono, esos son extra, ahí lo tuvieron en la Acura CDX, desde California, su primera entrada, en el mundo de la electrificación, no te olvides de suscribirte, sígueme en mis medios sociales, y nos vemos en la próxima.